En un cumpleaños de mi mamá probé una receta muy rica, cerdo en salsa de ciruelas. Precaliento mi sartén Royal Prestige durante tres minutos y verifico que la temperatura es la adecuada poniendo una gota de agua en ella y viendo que no se evapora. Sello las chuletas de cerdo por ambos lados hasta que tengan un agradable tono dorado. Para la salsa, doro la cebolla y el ajo en mi olla Royal Prestige. Agrego los tomates y las ciruelas pasas. Cuando los ingredientes se han suavizado un poco, agrego el caldo de pollo y cocino por cinco minutos. Vierto la salsa de ciruela que ya licué sobre las chuletas de cerdo. Tapo y cocino con la válvula Red Item abierta hasta que sirve. Cierro la válvula y cocino por 25 minutos más. Yo consiento a mi familia con Royal Prestige.